Eres tinta Venecia si me faltas tú Una góndora va, cobijando un amor El que yo te entregue, dime tú dónde está Qué tristeza hay en ti, no pareces igual Eres otra Venecia más fría y más gris El sereno canal de romántica luz Ya no tiene el encanto que hacía soñar Qué callada quietud, qué tristeza sin fin Qué distinta Venecia si me faltas tú Lo único que yo quería tomar para mí